A continuación, detective por error. A continuación por HBO2. Esta noche en HBO2, cirijos. Luego, zootopia. Y después, la quinta ola. Variedad para todos los gustos. Esta noche en HBO2, tuyo en español. Este fin de semana en HBO2, el sábado, Mad Max, furia en el camino. El domingo, pasante de moda. Seguido de Experta en crisis. Este fin de semana, HBO2, tuyo en español.